¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Ordenaron cárcel para los presuntos autores del asesinato del joven alteño Ana Quintancara. El fiscal de materia, Miguel Cardoso, informó que la jueza segundo de instrucción en lo penal del alto determinó la detención preventiva de Álvaro RSP y Luz MRPH, presuntos autores del asesinato del universitario Ana Quintancara. Un hecho macabro que realmente generó bastantes críticas en las redes sociales por todo lo acontecido. Escuchemos el detalle de lo que ocurrió para que este joven pierda la vida, presuntamente asesinados por estos dos jóvenes. Escuchemos y luego continuamos. Sobrios y limpios de cualquier posible sustancia tóxica. Así enfrentaron este bien a su audiencia de medidas cotelares. Luz Mayer Rubí Peralta Guayua, de 20 años, y Álvaro Roberto Salinas Paredes, de 22, se sentaron en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia de la Ciudad del Alto. Primera fue enviada a la cárcel de mujeres de Miraflores y el segundo al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Existían de sobra las pruebas que los vinculaban con el macabro crimen, dijo el director nacional de la Policía Anticrimen. Como ser la sierra mecánica que han utilizado para poder descuartizar el cuerpo de Anakim, como también el arma punso constante con la cual inicialmente han victimado, como también se tiene el examen médico forense, donde en los miembros superiores, en los antebrazos se ven señales de defensa de la víctima propias, de que él se ha defendido. Tenemos esos cortes en los antebrazos y como también las heridas a la altura del tórax. La decisión fue tomada por el juzgado tercero de instrucción en lo penal cotelar de la urbe alteña. El juez, familiares y abogados escucharon atentamente la hazaña y crueldad con la que ambos acusados actuaron para matar y descuartizar al joven estudiante de derecho a Anakim Tancara. Tiene que ser algo bien grave para que la señorita Peralta haya tomado esa decisión de victimarlo a Anakim. Como también existe la otra versión de que el enamorado, en este caso el señor Salinas, Álvaro Salinas, se habría pedido una prueba de amor a la señora. Como quiera de que este caso está en investigación, se va a confirmar o descartar también que estas asimilaciones. He terminado en audiencia de medidas cautelares que hay una posible, los mismos tendrían una conducta suicida, los mismos tendrían, tal vez podrían pertenecer a algún grupo delincuencial, ya que se ha verificado en los dos brazos que los mismos tendrían marcas cortadas en la misma cantidad de número. Evaluaciones psicológicas y psiquiatras determinarán los perfiles criminales de Álvaro Salinas y Luz Peralta, que solo a sus 20 y 22 años de edad se han convertido en los más jóvenes y temibles asesinos del país en lo que va del año. Y es que no solo asombra las actitudes mostradas por Álvaro al momento de su presentación ante los medios de comunicación tras su captura. Desde luego, que el método ha sido, como se había explicado, el empleo de un arma blanca. Sino sus gestos y hasta posibles señales que darían a entender que podrían ser parte de algún grupo delincuencial. Y hasta satánico advirtió la fiscalía. A momento de la audiencia cautelar, los dos imputados igual no han hecho uso a defensa material. Se han obtenido el derecho al silencio, pero el Ministerio Público va a solicitar su declaración ampliatoria para determinar cuáles habrían sido los móviles para que realicen semejante hecho. Luego de que ambos hubiesen sido enviados a las cárceles de máxima seguridad de Chancho Coro y de Miraflores, la fiscalía espera que los mismos soliciten procesos abreviados para ir a juicio de inmediato y recibir la máxima sentencia que establecen los códigos penales por asesinato. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo al señor director nacional de la prensa de SEDA, director del departamental, a los estudiantes y director regional de la prensa de SEDA, a quienes quiero agradecer y felicitar por la excelente investigación que se ha efectuado para establecer a los autores de la muerte del señor Anaquín Pedro Calcala Suárez, un joven estudiante de 22 años de edad, cuyo cuerpo fue desmerbrado y se ha encontrado en diversas partes, como sabemos, envuelto al interior de bolsas plásticas negras y sujetos con el coche. Los aprendidos por este hecho son la señora Luz Maya Rubí Peralta Guayua, de 20 años, y el señor Álvaro Roberto Salinas Paredes, de 23 años. Sucede que el día lunes, esas tres personas se reúnen en el hogar, en el cuarto de la señora Peralta, comparten bebidas alcohólicas y de una manera que hasta ahora no logramos descifrar, se motivan agresiones que primero se generan por una arma blanca, las cuales por último dan muerte al señor Anaquín Pedro Calcala Suárez. Las lesiones que se presentan en esta humanidad no solamente son lesiones de agresión, sino también lesiones de defensa, lo que significa que el cuerpo fue mutilado aún estando conmigo. Los elementos que permiten afirmar que los responsables de esta muerte son quienes vamos a aprender, son quienes han aprendido primero, están relacionadas al examen del escenario de leche. Allí encontramos una alfombra en la cual se recoge elementos biológicos que pertenecen a la humanidad de Arrequín, el instrumento que se ha utilizado para quitarle la vida, les refiero a una arma blanca, además de un serrucho que es utilizado para mutilar las partes. Y aquí es importante señalar la actividad que tenía o que tiene el señor Álvaro Roberto Salinas Paredes, él es estudiante de cocina y por eso entendemos que tenía algún tipo de conocimiento en cuanto a los cortes que se han efectuado. Independientemente de ello, encontramos en el domicilio las botas del extinto, además de su teléfono celular. Estas personas van a ser puestas a conocimiento del Ministerio Público y nosotros encontramos como elementos probatorios, los informes evacuados por el talento humano que elabora en la PHC, el registro del lugar derecho, la autopsia de ley que da como muerte el shock hipoglémico, además del alimento de domicilio que nos permite conectar todos estos insumos. Voy a pedirle al director que haga pasar a las personas atendidas, mientras vamos describiendo, que los motivos que han provocado esta situación desde ninguna perspectiva son justificación para haber generado esta muerte y desde luego que el método ha sido, como se había explicado, el empleo de una alba blanca para después desmembrar la humanidad con este ese lucho. La cronología dice que el perfil de esas personas está asociado indudablemente a los órdenes de orden social y psicológico y de alguna manera el hecho de que ambas personas, me refiero a los dos varones, hubieran tenido algún tipo de relación con la víctima, está traducida a una especie de fantasía erótica. Quiero dar la bienvenida a los familiares de la víctima y expresarle que la policía boliviana ha cumplido con todos los elementos necesarios para probar la responsabilidad de quienes han generado esta muerte. ¿Cómo es que ustedes han logrado dar con el paradero de estos dos presuntos a ustedes, de autores que en tareas investigativas han desarrollado para encontrar y seguir las pistas para dar con los autores de derecho, coronel? Bien, en principio quiero agradecer la comparación que hemos recibido de la prensa que ha permitido que la familia sea ubicada. Nos contaba la parte del tórax que ha sido hallado en el domicilio de la autora de derecho y a partir de allí cuando se produce un asesinato hay que encontrar las características que te brinda el mensaje, es decir, el mensaje que te brinda el cuerpo. Habían señales de odio y estas señales indudablemente tienen cierta normatización de carácter personal. A partir de allí la criminología nos explica que tenemos que buscar las relaciones actuales o pasadas que hubieran tenido la víctima para a partir de allí generar relaciones, insisto, de carácter económica, social o sentimental. En el caso puntual, el señor Ana Kim tenía una relación sentimental, yo diría previa con la señora responsable de derecho y con el coautor. Sí, ellos se suben a un taxi, el taxista se percata de este olor sui generis y les consulta acerca de qué es lo que estaban transportando, por ese olor que da la sangre. El joven afirma al conductor que estaban transportando chancho y que iba a ir a venderlo. Entonces, él baja del motorizado, entendiendo que había sido ya desligada a otras partes y va arrojándolas distantes a la vía. En vueltas, insisto, en estas bolsas que han sido ya colectadas adecuadamente por los policías. Comandante, una consulta. Los presuntos responsables de este hecho tienen antecedentes efectivos que son muy directos para cabena y se dirían más personas involucradas. No cuentan con antecedentes penales, pero sí hemos encontrado a través de la perfilación y del trabajo que ha elaborado nuestro grupo de psicología una serie de trastornos de carácter mental, que se traducen precisamente en palabras que habría advertido Ana Kim, las cuales han motivado la furia de la señora Kim, recurso a su actual pareja y conjuntamente le genera, en verdad, unas lesiones consoportantes a la altura del pecho con las que provocan lesiones. Esto motiva la defensa de la víctima, por eso hay cortes en los antebrazos y una vez que han perdido la vida, empiezan a hacer sanar el cuerpo. No tienen, insisto, aún antecedentes y seguramente lo que nos corresponde es a partir de los elementos encontrados a acreditar sus responsabilidades y su estado en completa comprensión del tipo penal. Y cuando digo completa comprensión del tipo penal es que los tres son estudiantes de derecho y sabían cuáles son las consecuencias de sus actos. No había ningún fenómeno que hubiera provocado que estos sujetos actúen de manera inconsciente. ¿A qué perfección psicológico responde el comandante de estos dos señores, los sujetos? La cronología lo llama la mente reptil, es decir, a una mentalidad que está en un momento actuando de una manera y actúa inmediatamente de otra. Se provocan desgregaciones, indudablemente nosotros encontramos sabismo en la humanidad de la víctima, pues era innecesaria tanta violencia. Muchas gracias, que tengan un excelente comandante. Buenos días. Buenos días. Agradecer principalmente a la Fiscalía, a los policías por el trabajo arduo que han realizado el día de ayer. La familia Tancara, mi hermano Mipa Tancara, que en este momento está desforzado. A nombre de Dios, le doy las gracias a todos los policías por todo el trabajo que han realizado el día de ayer. El hecho está claro. Es un crimen, pero la palabra de crimen no es suficiente para este hecho. No, solamente le pido a la Fiscalía, a los policías, a la Fiscalía directamente que se impute de una vez, se presente la acusación formal contra estos atendidos, que sea la justicia. Mi familia, queremos que los imputen y los remitan directamente al penal de Chonchocoro y al penal de Miraflores. Que se haga justicia. Muchas gracias por todo el apoyo, señores periodistas, señores policías. Gracias. ¿En qué está el caso justamente de Ana King? Cuéntenos. Muy buenas tardes. El día de hoy, hace aproximadamente una media hora, se ha desarrollado una audiencia de medidas cautelares, en la cual la juez cautelar ha determinado la detención preventiva de Álvaro en el penal de Chonchocoro por el lapso de seis meses y de Luz Rubí en el penal de Miraflores por el mismo tiempo. Doctor, ¿qué sigue a continuación de ese tema? ¿Qué van a hacer los imputados? ¿Se han declarado culpables? ¿Van a optar por, de repente, un juicio abreviado? ¿Cuál es la situación? Bueno, en el momento de la audiencia cautelar, los dos imputados, igual no han hecho uso de defensa material, se han obtenido el derecho al silencio, pero el Ministerio Público va a solicitar su declaración ampliatoria para determinar cuáles han recibido los móviles para que la licencia en el ante hecho. He determinado en audiencia de medidas cautelares que hay una oposición, los mismos tendrían una conducta suicida, los mismos tendrían, tal vez podrían pertenecer a algún grupo delincuencial, ya que se ha verificado en los dos brazos que los mismos tendrían marcas cortadas de la misma cantidad de número, y, bueno, eso es algo que se va a investigar. ¿Se va a someter a estas personas alguna evaluación psicológica en los próximos días, doctor? Sí, el Ministerio Público va a requerir al indígena que se proceda a hacer una evaluación psicológica y psiquiátrica de los niños para determinar cuál es su perfil. La señorita decía que había visto a ceremonios en el momento de proceder nuevamente con quitarle la vida a Ana aquí. ¿Cuál sería la reacción justamente de parte de la Fiscalía? Bueno, no tenemos conocimiento en entrevista preliminar con la policía, la señorita Luz Gane ha manifestado que serían otras personas las que habrían intervenido en el hecho. En peor, hasta el momento no se tiene conocimiento de ello, es por eso que el Ministerio Público va a solicitar la presión de declaración de estas personas para que nos den más luces sobre el hecho. ¿Ustedes han terminado si estaban usando algún tipo de sustancia controlada al momento de realizar este hecho? Al momento del hecho no se ha secuestrado ninguna sustancia controlada, pero sí se han secuestrado bebidas alcohólicas que se encontraban en el cuarto de Luz Gane. Muy bien, le agradecemos mucho a Fiscal justamente y como tu asociado a Raiza, seis meses están conectados por el día de Chancho Público, a estas dos personas implicadas en este hecho tan macabro, en el caso de Luz Gane estaba sin defensa técnica, por lo que se ha llamado un defensor de oficio. Posteriormente, ese es su cargo y a su abogado que le ha asistido en la audiencia de declaración automática. Doctor, estamos considerando que esas personas son jóvenes, universitarios, vivían en el caso de la chica y donde se vivían los hechos. ¿Esa muchacha vivía sola? ¿Los padres de la muchacha no se encontraban en el momento de los hechos? En el mismo bien inmueble vivía la madre, que es una persona ya de la tercera edad, pero no se tiene más personas que vivían en el lugar. ¿Y él no había tal vez escuchado algo? No se tiene conocimiento de ello, se va a pedir la declaración informativa de esta persona para que nos manifieste lo que habría sucedido, si habría escuchado algo o cómo habría sucedido, si habría habido pelea o cómo habría sucedido los hechos. ¿Hay más personas implicadas, doctor? Hasta el momento no se tiene más personas implicadas, en primer momento la imputada Luzana ha manifestado que serían otras personas las que han cometido el hecho de efectivo, pero hasta el momento no se tiene el nombre de esas personas o que otros indefinimos más, por eso es que el Ministerio Público va a solicitar su declaración ampliatoria para que los mismos manifiesten los hechos que habían ocurrido. Doctor, también se hablaba del taxista, quien había oído precisamente el cuerpo, asesinado anterior a este automóvil, tal vez se va a realizar el llamado para que pueda personarse a declarar. Exactamente, y ahora de tener conocimiento, se va a solicitar que sea persona ante el Ministerio Público para que pueda declarar su declaración informativa. Se sabe que a veces las personas por no tener problemas, por no estar en causas penales, no se acercan, pero él solo va a hacer una declaración informativa para que nos manifieste lo que ha sucedido. Para reiterar, está en calidad de detenidos preventivos, ¿verdad? Se encuentran en calidad de detenidos preventivos por el lazo de seis meses. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Esas son las explicaciones de lo que pasó y la determinación del juez para estos dos jóvenes presuntos asesinos de Ana Quintancara. La señora jueza ha determinado la detención preventiva de estas dos personas. Se ha determinado la detención de Álvaro en el penal de Chonchocorro y de Luz en el penal de Miraflores, señaló Cardoso, en declaraciones difundidas en los medios de comunicación. La Fiscalía terminó imputando a Álvaro y Luz por el delito de asesinato quienes se acogieron a su derecho al silencio. Ahora deberán cumplir una detención preventiva durante seis meses. Mientras dure la investigación, en tanto se solicitará su declaración ampliatoria. Los fiscales evidenciaron en la audiencia las medidas cautelares que los acusados tienen conductas suicidas y violentas. Además, identificaron que ambos tienen el mismo número de cortes en los brazos, por lo que se presume que pertenecen a algún tipo de pandilla. Los dos cuentan con el mismo número de cortes en los brazos que llegaría a determinar que podría ser miembros de una pandilla manifestó. Esta jornada, los familiares, amigos y conocidos de Ana Quintancada acudieron al edificio del Tribunal de El Alto para exigir justicia en la audiencia de medidas cautelares. Justicia, justicia, eran los gritos de los familiares y conocidos de este joven, quienes pedían la pena máxima de 30 años para los victimarios del joven universitario que fue desmembrado el pasado lunes por su expareja y su cómplice. Manifiestan que al interior de todo este hecho realmente macabro había odio, sadismo y una presunta prueba de amor. La policía aclaró el asesinato de Ana Quintal. La ex enamorada de la víctima y el actual novio de ella fueron presentados como autores del crimen ocurrido en El Alto. La joven dijo ¿Qué demonios de negro mataron al universitario? El asesinato de Ana Quintal. Pedro Tancada, estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Pública del Alto, conmocionó a todo el país. Su ex enamorada, Luz Maya Rubí, y el actual novio de ella, Álvaro Roberto, fueron presentados como los presuntos autores de este crimen. Odio, sadismo y una presunta prueba de amor rodearon la muerte del universitario. El joven de 22 años estaba desaparecido desde el lunes 30 de agosto. Salió de su vivienda indicando que iba a la universidad para rendir un examen y luego planeaba visitar a su ex enamorada, Luz Maya. Su familia lo buscó con desesperación hasta el miércoles, cuando su cuerpo fue hallado descuartizado dentro de bolsas negras y envuelto con una cinta masking en la zona de Bellavista de El Alto, en La Paz. Ana Quintal y Luz Maya habían terminado su relación, pero aún conversaban y salían juntos. La joven de 20 años estaba de novia de Álvaro Roberto, de 22 años. Estudiaban Derecho y el último se capacitaba en cocina. La presunta prueba de amor. Ana Quintal fue a la casa de Luz Maya, donde también estaban Álvaro. Los tres habrían compartido bebidas alcohólicas, hasta que el actual novio de Luz le pidió una prueba de amor, que consistía en dar muerte a su ex enamorado, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Alberto Aguilar. A tiempo de mencionar que esa fue una de las primeras versiones de los investigadores. Según el comandante general de la policía, Johnny Aguilera, Ana Quintal fue atacado primero con un arma punzo cortante, mientras él intentaba defenderse. Luego lo mutilaron estando con vida, con una sierra mecánica. Aguilera, actuaron con sadismos sobre la humanidad de la víctima. Era innecesaria tanta violencia. Para el jefe policial, Álvaro, al tener conocimiento en cortes, comenzó el descuartizamiento. Se presume que ambos hicieron ese trabajo por turnos. En Bellavista, hallaron varias partes del cuerpo, pero faltaba el tórax. Aguilera dijo que leen las señales de odio en ese tipo de crímenes. Y suelen indagar en las relaciones actuales o pasadas. De esa manera, comenzaron a buscar las pistas al conocer de la cita con Luz Maya. Allanaron un domicilio y encontraron la parte del cuerpo faltante. En un cesto de ropa. En el dormitorio de la ex enamorada de la víctima, colectaron varias evidencias como el cuchillo, la sierra mecánica, una alfombra y frazadas con restos de sangre. Las botas y el celular de Anakin, entre otros elementos probatorios. Mónica Irusta, abogada de Álvaro, dijo que su cliente esa noche recobró el sentido como si estuviera despertando de un sueño. Volvió a la realidad al ver el cadáver de Anakin. Con su enamorada, vio tutoriales para desmembrar el cuerpo de la víctima. Lo pusieron en bolsas plásticas y envolvieron con cinta masking. Contrataron los servicios de un taxi para llevar el cuerpo descuartizado desde la zona de Río Seco hasta Bellavista. El conductor del vehículo de servicio público les preguntó qué estaban trasladando, extrañado por el olor. Y Álvaro le dijo que era carne de chancho para comercializarlo. Ambos autores iban a deshacerse del tórax del universitario que aún tenían en su casa porque no pudieron llevar todas las bolsas en un solo viaje. Cuando fueron sorprendidos el miércoles en la vivienda de la joven, según la policía, Luz Maya se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Y decía que demonios o personas vestidas de negro habían matado y descuartizado a Anakin. Su enamorado admitió su participación en el crimen. La familia del estudiante pidió la pena máxima para los autores del asesinato, mientras se dictó detención preventiva para ambos responsables de este macabro crimen. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios sobre este hecho que es realmente repudiable ocurrido en la ciudad del Alto. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.